Aquí está Clavero. Buenos días, chaval. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, banda? Buenos días. Bueno, pues ya estamos en la semana de las cenas de Navidad. Sí. Después de tres años sin hacerlo con normalidad. La semana del engorilamiento. Del engorilamiento. La semana de las cenas de Navidad, también conocidas como cenas de empresa. También conocidas como cenas en las que te emborrachas con el jefe y le haces chistes hasta con su pareja. Lo que se conoce por la última cena. La última cena, también conocida como la cena en la que Sayago y yo hacemos 40 veces el mismo chiste borrachos. Lo que Raquel conoce como la cena de los idiotas. Peor sería trabajar en una radio inglesa, que eso lo hacen todo. Cocinan en casa y con levadura todo el rato, lo que ellos llaman la maicena de empresa. ¡Venga, que puedo subir el nivel! La maicena de empresa. La maicena de empresa. Sayago y a mí nos estamos en el cóctel y nos dices a la cena y te cantamos la de la taza y la tetera. Pues sabes, ese hay que pillarlo, ¿eh? Hay que pillarlo porque todavía me está dando vueltas el de la semana pasada el que nos mandaron de y tú estás bien. Me compro una tostadora y dice, ¿y tú estás bien? Dices, hombre, sí, pero es una tostadora y tampoco te cambió la piel. Hasta que lo entendí y tú estás bien. Bueno, calla un poco, hombre. Mira, el caso es que, ¿qué pasa? Yo no sé por qué se llaman ceras de empresa si la gente va a beberse. Deberían llamar bebas de empresa. Bebas de empresa porque a nosotros ya nos han mandado la notificación de la nuestra con los jefes. ¿Qué día va a ser? No hace falta que te lo diga, lo vas a anotar. Vamos a ver, una cosa, ahí pone barra libre. Yo, mira, te digo una cosa, los jefes, ¿sabéis que habéis contratado gente sobria? Excepto los jefes de Charlie Sim, vosotros sabéis que habéis contratado gente sobria. Pero, tío, entramos a las seis de la mañana. Escena de empresa, pone barra libre. Ayer nos han mandado otro mail diciendo, venga, que estamos de fiesta. Vamos a ampliar la barra libre. Y nosotros, hombre, por favor, pero amplíala por delante. Amplíala por delante que entramos a las seis. ¿Sabéis que aquí ha habido gente en el estudio diciendo, por favor, que sea de Biosolam? La barra libre, tío. Que entramos a las seis, señores jefes, y encima estás atrapado. Porque si no vas, quedas mal. Si vas y no bebes, quedas soso. Si vas y bebes, quedas fuera. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo es que, de verdad, a las seis de la mañana, que la opción es... Pues lo mismo en la opción es venir directamente. Claro. O irte pa' casa, pero es que si te vas pa' casa lo mismo no vienes. Y si vienes, ¿cómo vienes? Ay, ¿cómo vienes? Yo esta noche le he pasado, tío, que he tenido pesadillas. Me he imaginado la cena de empresa como Mel Gibson en Breijer, con la cara pintada de azul, diciendo, aguantar. ¿Quiere otro vino? No. Aguantar. ¿Quiere un gin toni? No. Aguantar. Y ya me queda media hora pa' irme pa' casa, aguantar. Y apareces ahí, hago con dos y a Germaster. Vamos, clavero. Y yo, no. Hola. Y la siguiente imagen que tengo es haciendo el monólogo al día siguiente, diciendo... Y diciendo, ¿qué tal ha quedado? Y diciéndome la señora que tengo al lado, bien, pero esto es Radio María. ¿Qué hace usted aquí? Dice que nos gustan los monólogos, parece que estás llamando al Ramadán, chico. Y de esto que me miro pa' abajo, estoy vestido de monja. Y ella me dice, ¿te puedo hacer una captura de pantalla? Y yo, ¿qué sorpresa? Y me quito la ropa, la cuelgo en la percha, digo, pues acabo de colgar los hábitos. Y cuando pienso que ya no puede ser peor, salgo del estudio y estás allá con la redacción diciéndole a la gente, ¿y tú estás bien? Así que yo no sé qué va a pasar el día de nuestra cena de empresa. O sea, no trabajamos en Radio María, pero solo os digo que espero que Dios nos pille confesar. No, 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 no.